¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Santos! Aparece Ayrton Preciado, le pega de larga distancia Pronto se dieron cuenta que ya estaba encarrerado y casi pone el 2 por 0 ¡Quítate Jorge Pérez! ¡Hazte a un lado Jorge Pérez Durán! ¡Te pillo! Por eso, por eso estoy diciendo que no lo requiera Mejor, será más fácil que reciba oportunidad Yusif Caro y que ya tienen de pie a ambos estrategas ahí al filo de la butaca Resultados que 5 equipos no sumen y bueno pues esperar, esperar lo que puedan hacer estos ¡Carta! Sí, no lo dudo Ahí vino Otero, servicio a la área, remate de cabeza del mundo Sí lo soy por supuesto, el ratón levanta la cara Busque, puede entregar por fuera, Diego Valdesqui La pide ahí en corto, decide mejor el trazo largo para Ayrton Preciado La controla de buena forma, después la pared espantosa ahí de Diego La marca no hay falta, levántate y ándale, dice el árbitro, sigue, juegue La pelota no puede pasar, hay posesión, posesiones largas de Santos en el medio campo Sigue el dominio en esa zona para el equipo del señor Almada Ayrton Preciado, traza de forma equivocada, parece, no parece Es falta, dice el árbitro y será balón para Santos Mar Y la pita sin ver, realmente no, porque creo que ya había soltado el balón y es el grito de Preciado el que hace ¿Se le corrió la media o la rompió? Están agujeradas Como el Tito, sabes, cuando tienen así ¿Por qué la rompen? Querétaro más, porque si le gana a Santos lo supera en puntos Ahora Diego Valdés, atacan 3, defienden 4, la tiene Ayrton Preciado Allá va Ayrton, toca, pared de regreso, Ayrton 2 por 0, 2 por 0, 2 por 0, gol ¡Gol! ¡Gol de Santos! Ahora sí la pared es maravillosa con Diego Valdés Le pone un bombón a Ayrton Preciado que no tenía goles en la temporada Y hoy, hoy ya tiene dos y despina ante la salida de Washington Aguirre Ahora no hay baile, ahora no hay baile con Mateus Doria, pero sí hay baile en el campo, 2 por 0 y Santos Santos está fin... Sí, no lo culpo directamente, pero creo que Aguirre, como bien nos comentaba el Tito, podría haber hecho Está tranquilo, solventando el partido, Santos Sí, 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 lo maneja exactamente como lo planeó Otro rostro, otra cara, vuelve a pelear el Uruguayo Dos Santos El balón tiene un tiro libre Pablo Barrera, quería escapar, va al césped del árbitro, dice, falta Tiro libre, mate, el remate no encuentra la portería Otra vez se balanta, le ganó Diego Valdés y ahora viene la respuesta Allá va Ayrton Preciado El de Esmeraldas Ecuador tiene el balón Sigue Preciado Dije, pero se los dije Este 2 a 0 siempre puede ser peligroso Efectivamente hay cambio del equipo de la comarca Así que vamos con Yusif Caro Sí, Raúl se va el autor de las dos anotaciones de la visita Preciado con el número 32, entra con el 20, Hugo Rodríguez Si el cambio El primero El primero El primero El tercer El primero El primero ¡Gracias!